Bueno, muchas gracias a todos. Yo quiero en primer lugar contarles que el objetivo de esta visita fue propiciado además por el señor alcalde de Quibdó, el señor Barreto, quienes frente al aumento de la delincuencia, sobre todo el número de homicidios en Quibdó, nos solicitó que hiciéramos presencia, a ver si lográbamos por lo menos articular algún tipo de acciones nuevas en relación con esos desafíos tan grandes que tiene el Estado frente a la criminalidad en Quibdó y en el departamento de Chocó. Y como resultado de todo eso, y sobre todo hoy nos diálogos que tuvimos esta mañana con varias organizaciones de la sociedad civil, y esta tarde como ustedes lo ven, aquí permanece todavía en el salón de algunos de los miembros del proceso de seguridad como pago por el alcalde, pues hemos llegado a algunas conclusiones de saberlo. Creemos que es muy importante apuntar todos en la misma dirección, al fin y al cabo lo que es fundamental para solucionar los problemas de una comunidad es todos poner un punto de convergencia, independientemente de las diferencias que haya en una mesa, y trabajar todos en función de un objetivo común. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, en la tarde de hoy, para arrancar de cosas concretas, la convocatoria o la creación de un puesto de mando unificado, de monitoreo y control de la delincuencia y particularmente de esa tasa de homicidios que tiene que reducirse y que puede aumentar, lamentablemente, porque ha sido la norma y la tradición en época navideña, de fin de año, de comienzos de año. Y se lo hemos sugerido al señor alcalde, al gobernador, a la secretaria de gobierno departamental y obviamente sabemos que para eso contamos siempre con el apoyo de nuestra fuerza pública. Creo que la fuerza pública aquí ha jugado un papel esencial, de pronto no con todos los recursos que necesita, y eso hay que decirlo, necesita mucho más recursos, como necesitamos mucho más inversión social. Yo he insistido muchísimo y eso lo corroboraron todos los líderes de las organizaciones sociales aquí en Quibdó esta mañana, no tiene sentido hacer grandes esfuerzos a nivel del aumento de pie de fuerza si no hay inversión social. Y eso, segundo, sí que poco se ha visto en este departamento, o se ha visto de manera fragmentada, se ha desvertebrado de alguna manera la oferta institucional del Estado, una oferta que tiene que vincular a una justicia que sea sólida, que sea accesible a los ciudadanos, que responda, que pueda prevenir, y todo eso viene de la mano, por supuesto, de una institucionalidad que requiere mayor fortaleza en el departamento de Chocó. Y me refiero a los jueces de garantías, me refiero a los jueces penales, me refiero a los fiscales, me refiero a más procuradores, me refiero a todo lo que necesita un sistema de justicia que sea sólido. Y aquí, si de alguna manera se ha equilibrado o se ha desequilibrado a mejor la balanza en favor sólo de acciones de la fuerza pública, con todo lo que implica para nuestra policía y nuestro ejército el apuntar sólo en esa dirección. Cuando la otra cara de la moneda, yo he dicho, es una mesa que tiene varias patas, y si uno no piensa en que la seguridad o los organismos de seguridad tienen que verse reforzados por el trabajo en materia de educación, de salud, de servicios públicos, de justicia como un servicio público esencial, de emprendimiento, esta mañana en la reunión con los empresarios, los comerciantes, los transportadores, llegamos a la conclusión que todo ese tejido empresarial tampoco se ha fomentado en el caso de Quito. Luego, todo esto para que haya un equilibrio tiene que ir en esa dirección. Entonces, esperamos que en ese puesto de mando unificado, pues, estén por supuesto las instituciones de control, la fiscalía, la policía, el Ejército Nacional, el alcalde, el gobernador, siempre con el propósito de fortalecer lo preventivo. Fíjense que lo que nos ha pasado últimamente ha sido que llegamos a las autopsias en materia de los asesinatos selectivos, en las masacres, en tantos hechos de violencia que han golpeado a Colombia en este año 2020 y que han sido agudizados lamentablemente por la pandemia. Pero tenemos que trabajar mucho más en prevención y el trabajo en prevención supone mucho más, mucha mayor inteligencia, mucha capacidad de consenso, mucho entendimiento de las realidades y las realidades se entiende. Yo se lo decía con mucho respeto aquí a los miembros del Consejo de Seguridad, siempre de la mano de la sociedad civil, siempre de quienes están sufriendo diariamente los desmanes de la violencia y la crisis de los derechos que implica la delincuencia, en realidad es como la presente. Aquí estamos frente a un departamento donde el desplazamiento forzado, el reclutamiento, el confinamiento, pues van a unos niveles realmente complejos, ustedes lo han oído. Ha habido 18 eventos que tienen que ver con confinamiento, 17, con desplazamiento y casi 30 mil personas en condición de vulnerabilidad por cuenta de esos dos fenómenos. Para no hablar de los cientos de niños que lo mencionaban esta mañana, creo que lo mencionábamos, señor Barreto, cientos de niños que ya están también en reclutamiento forzado, en una de esas realidades del país que uno pensaría que nunca iban a volver y resulta que están apareciendo otra vez en la realidad diaria de este departamento. Entonces, me parece que en ese sentido creo que la visita ha sido muy útil. Yo quiero agradecer muy particularmente la presencia del general Ruiz. El general Ruiz pertenece a Seguridad Ciudadana de la Policía, está representando aquí al general Jorge Luis Vargas, muchas gracias general por habernos acompañado, coronel, coronel del Ejército aquí presente. En fin, lo que tiene sentido en este momento para ofrecer soluciones es exactamente una mesa como esta y por eso muchas gracias alcalde y muchas gracias monseñor Barreto por esta convocatoria. Lo segundo que quiero mencionar es que en esa directiva también vamos a incorporar las preocupaciones en relación con el sistema penitenciario, que han aparecido en todas las reuniones, el hacinamiento de la cárcel, el hacinamiento en las estaciones de policía requiere ya una acción del Estado. En la misma forma como no hay una respuesta en el caso de los capturados que lo mencionaba el ilustre representante del Ejército de Colombia, tampoco desde el punto de vista de la reclusión de quienes son capturados existen posibilidades porque precisamente no hay cupos dentro del sistema carcelario. Hoy estamos exhortando al Ministerio de Justicia para que tome determinaciones inmediatas en esa materia y solucione esa problemática. Vamos a ver si podemos trabajar un plan de acción integral con la sociedad civil y con las entidades del Estado y creo que ese es un elemento esencial. Yo creo que el señor alcalde, el señor gobernador, el señor Barreto van a estar al frente de ese esfuerzo, que ojalá dejamos, podamos dejar como una norma de obligatorio cumplimiento para muchas acciones del Estado. En eso consiste una directiva de la Procuraduría que esperamos dejar establecida antes de que termine nuestra gestión. Como ustedes saben yo voy hasta el 15 de enero, pero queremos dejar eso como legado de esta administración. Comenzamos aquí al primer mes de yo ser procurador y esta es la quinta vez que yo vengo al departamento del Chocó. Intervinimos, además, como ustedes lo saben, con algún éxito como facilitadores y mediadores en la solución del paro cívico del Chocó y por eso creemos firmemente en el diálogo como el instrumento para llegar a consensos y para solucionar los problemas de este país. Desde el punto de vista disciplinario, que por supuesto tengo que referirme a ello, quiero contarles que en el departamento del Chocó hemos llamado a juicio disciplinario al supervisor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por irregularidades en un contrato suscrito por esa entidad y la Fundación Obras de Misericordia, cuyo objeto era atender a niños y niñas de cinco años y a mujeres gestantes. Es un contrato de más de 4 mil 170 millones de pesos, donde hubo una apropiación indebida de 2 mil 230. Parte de esta fundación, además, pero también con anuencia de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el caso del exalcalde de jurado, Jorge Lésir Ibargo, en Hurtado, la procuraduría llamaba a juicio disciplinario por encontrar los responsables de faltas administrativas como ausencia del cargo, sobrepasando la ausencia frente a los 10 autorizados en comisiones oficiales. Y en el caso de la Alcaldía de Bahía Solano, también hay una decisión de carácter disciplinario contra el alcalde de Bahía Solano. En materia de salud específicamente y en materia del caso de la Universidad Tecnológica del Chocó, continúan las investigaciones. En el caso de la Universidad Tecnológica del Chocó, se investigue un eventual detrimento patrimonial y continuamos con esa investigación. En el caso de salud, la Procuraduría avanza en la investigación a ex directores del Hospital San Francisco de Asís, Carlos Palacio, Francis Camargo y Liliana Marcela Rentería por irregularidades en contratos de lavandería en el hospital. Ahí hay posible fraccionamiento de contratos. Y en una acción preventiva, la Procuraduría también. La Procuraduría regional acompañó a los sindicatos y empleados de la nueva S Hospital San Francisco de Asís, quienes desde el 3 de diciembre requetaron la normalidad laboral por falta de pago de sus salarios y prestaciones desde hace cuatro meses. La Procuraduría alertó a la Superintendencia de Salud por esa situación económica y el 13 de diciembre se logró una concertación y se restablecieron los servicios de este hospital. Ahí avanza la investigación contra ex directores de ese hospital. Yo creo que con esto termino y más bien escucho un par de preguntas de ustedes porque se nos está haciendo tarde ya para el regreso. Pregunta del presidente de Radio. Presidente, ¿qué tiene que decir la posibilidad sobre los sitios que se vieron guiando en el país? Sí, yo creo que aventurarse a hacer una afirmación desde el punto de vista del Ministerio Público sin conocer los detalles y hacer incriminaciones en abstracto, pues no es la característica de lo que ha sido este Ministerio Público. Estamos precisamente ya investigando a ver qué fue lo que sucedió y en su caso, pues definir quiénes son los responsables desde el punto de vista disciplinario. Pero pues no quiero aventurarme a decir nada al respecto sin conocer en detalle los hechos. Pregunta de la señora Montoya. Bueno, señor Procurador, usted ha hablado de inversión social en el departamento de Estudio Público. Ese documento que usted sí se va a emitir con prioridad al Gobierno Nacional, ¿va a contemplar qué tipo de acciones directas del Gobierno Nacional que se puedan implementar en el Público para mejorar ese tema, la inversión social? Así es, sí, como lo mencionaba, realmente es un documento que va a salir de la sociedad civil, que nosotros esperamos que además tenga aportes del Estado, porque le estamos pidiendo también al alcalde y al gobernador que puedan respaldarnos en esa iniciativa. Y es un documento que de acuerdo con lo que presentaron esta mañana las organizaciones, tiene que ver con temas, por ejemplo, de prevención, convivencia y tolerancia, todo el tema de cultura ciudadana para evitar la delincuencia como un mecanismo ecualizador de la violencia dentro de la sociedad. Promoción social con énfasis en dos aspectos, educación y comunicaciones. Ahí vienen los temas de infraestructura educativa, de jornada única primaria, de mejora de los servicios públicos, de mejora de los servicios de salud. Ustedes dan el cuello de botella tan grande que ha representado la salud en el departamento del Chocó. Los temas de emprendimiento empresarial que siempre se dejan por fuera. Mucha gente que cree que eso del sector privado no tiene que ver con el desarrollo y por supuesto es esencial. Aquí los indicadores de emprendimiento empresarial siguen siendo muy pobres porque no hay inversiones grandes en el departamento del Chocó. Los temas de seguridad y convivencia pacífica, que tienen que ver además con un plan de choque que ya se aprobó pero que no se ha implementado. Y como les decía, de todo una articulación entre los protagonistas que es esencial para sacar adelante entre todos un plan de seguridad y convivencia pacífica. Y finalmente los temas de resocialización y recomposición del tejido social, que aquí está precisamente el tema penitenciario incorporado, la solicitud al Ministerio de Justicia de que se haga algo inmediatamente con la infraestructura carcelaria del departamento y un elemento crucial que hasta el momento no mencionaba, que es toda la política de juventud. Ustedes saben lo que representa. Hoy uno de los representantes de los jóvenes en la alianza en una de las alianzas que habló en representación de la sociedad civil decía, la peor angustia de un chocuano es que le entreguen su título de bachiller porque ahí comienza la tragedia. Eso es muy triste, oír eso, porque entonces resulta que las oportunidades que abre el Estado en materia educativa lo que implica son retrocesos y no progresos o avances en la formación de una persona. Y eso se da precisamente porque no hay política pública de juventud y habría que trabajar eso intensamente. Eso serían como los aspectos sociales a trabajar más todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de justicia, que lo dejé de último porque es lo que ya les he mencionado. Aquí vamos a oficiar a la judicatura, aquí hay que estar conjuntamente con la fiscalía trabajando para que haya más fiscalía, repito, más defensoría, más densidad institucional en la justicia y por supuesto poder responder preventivamente para que todo este tipo de tragedias que se presentan en atentados contra los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, las masacres, pues se puedan prevenir, que es al fin y al cabo la función esencial del Estado. Gracias. 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 Sí, yo arranco por la segunda pregunta. Fíjense ustedes que lo que nosotros queríamos era un poco que se respondieran las inquietudes que tenían todos los colombianos, no solo la Procuraduría. Y fue en alguna medida muy oportuna la pregunta porque el gobierno en 24, 48 horas estaba contando cómo iba a ser precisamente la adquisición de las vacunas. Hay una cantidad de preguntas que quedan abiertas, pero yo creo que hay que celebrar la celeridad del gobierno en cerrar, como nosotros lo habíamos dicho días antes, sobre todo los acuerdos bilaterales. El acuerdo multilateral dentro del mecanismo COVAX no está claro que vaya a ser una herramienta nunca muy no eficaz para la vacunación. Son desafíos inmensos para el sistema de salud de Colombia. Hablábamos con el general entrando hoy aquí a la a esta sede de la policía que, por ejemplo, todo el sistema de refrigeración de las vacunas en un departamento como el Chocó queda como un gran interrogante. Porque eso cuesta muchísimo dinero y uno no sabe si ese servicio lo va a prestar exactamente quien ha hecho la manufactura de la vacuna. Obviamente ya se ha hablado de los grupos priorizados. Esto depende, por supuesto, de que se acaban de perfeccionar esos convenios. Nosotros insistimos mucho, además, en que no era el secretismo y la reserva lo que debía caracterizar el manejo de un asunto que es un asunto clarísimo de interés público, de servicio público. Las vacunas tienen que ser un bien público global, porque está por medio nada menos que el bienestar y la salud de todos los ciudadanos. En relación con el fallo, yo creo que hubo una modulación del fallo. Estamos esperando, además, volver a tener nosotros lo que, en lo que insistimos era en la posibilidad de tener una especie de diálogo con el juez para demostrar que científicamente había dificultades para ponerlo en marcha. En la primera decisión o en la modulación se insistió no tanto en la prueba PCR, sino más en la cuarentena. En este momento, pues, estamos frente a una serie de condiciones a nivel internacional, que el propio gobierno, por ejemplo, ha determinado que todos los vuelos que vengan de Inglaterra tienen que estar sometidos a una restricción. En fin, frente al nuevo brote, uno no sabe exactamente cuál va a ser el camino a recorrer. Y, sobre todo, si la gente no sigue con el autocuidado, pues, vamos a tener una repercusión muy grande sobre la salud pública de Colombia. Pero yo quisiera ver, en términos del diálogo con el juez que ha proferido esa decisión, exactamente hacia dónde apunta, precisamente, la posibilidad de ejecutar la sentencia, que esa era nuestra preocupación. En Colombia no es que se pongan en entredicho las decisiones judiciales porque sí. Por ejemplo, que se ponga una objeción dentro del propio proceso para determinar que es muy difícil ejecutar una sentencia de esa naturaleza. Yo entiendo que el juez apuntó, precisamente, que fuera posible hacerla efectiva, pero volveremos sobre el mismo asunto a ver cómo podemos seguir colaborando para que siempre imperece el bienestar de la comunidad y no necesariamente, pues, opiniones que además se alejen de la técnica médica o del conocimiento epidemiológico, sino que salga, digamos, un resultado que se compadezca con las necesidades de salud pública que tienen los colombianos. Procurador, tenés preguntas, gracias, para acabar. Procurador, déjemos saber, por favor, qué característica va a tener este documento que se manifiesta, espera, que delir cuando se saldría la Secretaría, porque resulta que la sensación que existe entre las entidades, el público, el departamento de Tocón, es que las alertas tempranas, los documentos del paro cívico, pues, han anunciado esta crisis humanitaria, que ha sido una crisis humanitaria ampliamente anunciada, ampliamente conocida, pero que las acciones del gobierno han llegado de cuantiado a ventas para resolver la crisis que tiene el departamento de Tocón. ¿Qué características van a tener este documento? Muchas gracias por permitirme aclarar eso, muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ser un documento que sea resultado del consenso, en primer lugar, en donde esté la sociedad civil, en donde esté el gobierno municipal y departamental, que tenga esa legitimidad. Y para nosotros, la validez del documento consiste en que vamos a poder elaborar una normativa para muchas instituciones del Estado, indicándoles cuál es el camino a seguir como resultado de ese documento mismo. Que supone, por ejemplo, usted lo ha dicho muy bien y yo lo hacía aquí en la presentación, hay una cantidad de instancias de participación que hemos creado. Está la Mesa por la Vida, están los acuerdos incumplidos, eso es ilimitado, es un mar sin límites lo que hay en materia de acuerdos sobre el Chocó. La idea es poner todo eso en un solo documento y orientar en un plan de acción, no es un documento teórico de diagnóstico, es un plan de acción en relación con cosas específicas. Por ejemplo, en materia social, ¿qué es lo que hay que hacer en el departamento del Chocó para salir adelante? Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, esa es la idea. Y que eso nos sirva para expedir un documento que va a ser un documento oficial de la Procuraduría, que se va a llamar el Plan de Acción Integral o el Plan Estructural, como mencionábamos, señor Barreto, que nos va a permitir tener una guía, como una carta de navegación en relación con lo que piensa la sociedad civil y el gobierno local sobre el futuro de este departamento con todos esos desafíos que tiene, los desafíos de seguridad, de orden público, lo social, lo penitenciario, en fin, todos esos siete temas que ya están muy bien esbozados por algunos de los representantes de la sociedad civil chocó. ¿Qué es lo que hay que hacer en la ley? Gracias, señor Procurado. Por el medio de la ley, por el medio de la ley del Palacio, nos autoriza su amplia preocupación porque existe en el todo municipio de Oaxaca, hoy el confinamiento se ha hecho a más de siete mil personas que mantienen restringidas, como vivía precisamente por la presencia de estos actores armados, armados de la ley. Todavía, pese a un terminado que se está adelantando allá por parte de las fuerzas militares, hay una presencia de rampas explosivas, ni las personas no pueden ir a salir a coger sus cursos de pago de él, y esto lo está poniendo gravemente en riesgo, e inclusive que condiciones humanitarias, incluyendo inclusive a la Iglesia, les ha sido restringida la movilidad por parte de los actores armados armados de la ley. Sí, yo creo que la ley no tiene toda la razón, como ustedes saben, aquí hay un problema de recuperación de los territorios, aquí hay un problema de defensa de derechos fundamentales. Yo les decía, lamentablemente en los escenarios de la Colombia del siglo XXI, uno esperaba que este tema de los confinamientos hubiera desaparecido, y por eso me parece tan importante el hecho de que haya una reflexión en materia de fuerza pública de cómo recuperar esos territorios, cómo garantizar ese número que ya va como en 30 mil personas, porque en materia de desplazamiento forzado y de confinamiento, según nuestros cálculos, que son cálculos además de la Defensoría del Pueblo, por aquí está el defensor que nos puede ratificar eso, van más de 30 mil personas en esa condición, entre los desplazados por el conflicto y entre las poblaciones étnicas también confinadas por cuenta de la presencia de los actores armados en esos sitios. ¿Qué ha ganado la comunidad procolombiana dentro del tema de derechos y dentro de la institucionalidad de la Procuraduría? Muchas gracias. Yo creo que esa es una pregunta que nos llega al alma, porque es mucho lo que podemos mostrar. Nosotros en primer lugar creamos la Procuraduría de Asuntos Étnicos, designamos uno de los más importantes líderes de este país, de las comunidades negras, que es el doctor Richard Moreno. Hemos estado insistentemente aquí en el Chocó tratando de buscar consensos, de abrir alternativas a la solución de los problemas. Tenemos a nivel del altísimo nivel de la Procuraduría varios representantes de los pueblos afros y eso nos llena de orgullo. Y lo único que esperamos es que eso siga así, que ese sea un camino que haya quedado tan bien construido, que nadie piense en que pueda eliminar la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, que nadie piense, por ejemplo, que si tenemos un documento de consenso sobre el futuro de este departamento y de esta ciudad, alguien pueda creer que eso es un saludo a la bandera, porque representa un pronunciamiento del Ministerio Público que va a vigilar el cumplimiento de una serie de obligaciones por diferentes entidades del Estado. Luego, si hay algo por lo que yo me siento orgulloso, es por haber cumplido el espíritu de la Constitución del 91. Yo les recuerdo que nunca antes una Colombia tan diversa se había manifestado en una entidad de representación como se dio en la Constituyente y las puertas que abrimos en la Constitución del 91. Y tener a alguien como Richard Moreno y estar aquí con ustedes, en este escenario de hoy, defendiendo precisamente los derechos de quienes por mucho tiempo estuvieron a la vera del camino del desarrollo, porque la Constitución anterior era una Constitución centralista, clasista, racista, yo creo que marca una diferencia muy grande y yo creo con mucha humildad que nosotros hemos sido consecuentes con esos principios de la Constitución del 91. Muchas gracias.